Hola, bienvenido, bienvenido de nuevo a nuestro capítulo de nuestro curso del Epic Essentials. En esta ocasión vamos a hablar un poco al respecto de cómo las empresas open source ganan plata, ganan dinero, generan rentabilidad, sabiendo que todo es gratis, entre comillas, ¿no? Bueno, como bien dice el dicho, no hay nada gratis en este mundo. Por eso es que la filosofía open source es no gratis, sí libre, ¿vale? Free open source, free, la palabra free obviamente puede ser un poco confusa en cuanto al idioma inglés, pero free significa también libre, también a nivel de software puede significar gratis. Pero la palabra free está más enfocada a libertad, ¿ok? Hay que aclarar ese tema, como lo hemos mencionado en los videos anteriores con respecto a las licencias, hablamos, es de libertad. Pero bueno, esa libertad a nosotros nos permite realizar muchas cosas. Y nosotros, como empresa, ¿cómo ganamos dinero? ¿Listo? Utilizando esas plataformas libres. A diferencia del modelo comercial, como Windows, como Adobe, como Oracle, etcétera, que venden sus soluciones y se debe pagar efectivamente un licenciamiento por uso de estas aplicaciones. Ellos nos lo alquilan, nos dicen, mira, tienes un tiempo para utilizarlo en el modelo SAS que estamos utilizando hoy en día. O te dicen, mira, te alquilamos esta licencia, te damos esta licencia, pues obviamente vas a utilizar nuestro software y vas a tener unas actualizaciones, etcétera, ¿no? Bueno, a nivel open source, eso se elimina. Este costo de licenciamiento inicialmente se elimina, ¿vale? Red Hat, realmente, hoy por hoy es uno de los grandes ejemplos. Realmente es una de las empresas que más facturan a nivel de software libre. Hoy, hoy por hoy, Red Hat fue adquirido por IBM, una multinacional también muy reconocida por ser uno de los mayores impulsores de units, pero al mismo tiempo de Linux, y fue absorbida por IBM. Mira, en 2017 ingresaron más de 2.400 millones en todo el mundo a Red Hat, pero ¿cómo le ingresa dinero a una empresa que maneja software open source? Ellos, lo mismo pasa con SUSE, que es una alemana principalmente, esto está mucho enfocado en el aspecto europeo, Red Hat está más enfocado al aspecto americano, Canonical se está enfocando mucho más en lo que es el aspecto asiático, pero vemos que son tres grandes empresas a nivel mundial que tienen presencia, ¿vale? ¿Cómo funcionan ellas tres? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo funcionan ellas. Vamos acá a abrir esta cajita de texto, uy, no, no, abrí lo que no era, esto, listo. ¿Cómo ganan ellos dinero? El primer modelo que ellos ganan dinero es con soporte. Ellos te dicen, claro, mira, te damos nuestra solución completamente gratis, libre, utilízala si quieres, como quieras, donde quieras, ¿vale? Pero, si quieres soporte empresarial, páganos. O si no, búscate una persona XYZ que te haga el soporte, pero no te damos garantía sobre el producto. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas obviamente requieren garantía de que su sistema va a funcionar adecuadamente. Entonces, pagan el soporte. ¿Qué significa esto? Que, pues, van a tener esas actualizaciones oficiales. Si no pagas soporte, no tienes actualizaciones oficiales o directamente de mi repositorio, porque es que mi servidor me cuesta. Validar esas actualizaciones me cuesta, ¿cierto? Y que validar que estén seguras y que vayan a funcionar en tu servidor cuesta. Entonces, para que accedas a ese repositorio, necesitas pagar. Y pagas, obviamente, el soporte. Ah, que no quieres pagar, no hay problema. Solamente vas a tener acceso al de la comunidad, pero no te garantizamos nada. ¿Vale? Entonces, ese es el modelo que se maneja canónica, el que maneja red, el que maneja SUSE. ¿Vale? Un modelo de soporte. ¿Vale? Obviamente, el soporte depende por niveles, complejidad, infraestructura que se vaya a administrar, etc. ¿Ok? ¿Qué otros modelos manejan ellos? El modelo capacitación. Las empresas que trabajan a nivel de software libre o alrededor de software libre, uno de sus principales beneficios también es la capacitación. Como en este curso, como te estás dando cuenta, por mi parte, que soy impulsor de software libre, Linux, muchas soluciones como LibreOffice, etc. Brindamos capacitación y obtenemos beneficio de ese modelo de capacitación. Obviamente, ya depende de cada profesional si brinda un apoyo al proyecto, el cual es a generar la capacitación como Linux Foundation. Yo soy miembro de Linux Foundation. Entonces, uno brinda cierta cantidad de dinero de acuerdo a unos ingresos, 10%, 15% a esas entidades o pagar la membresía, como en esta ocasión nosotros, o en esta ocasión yo. ¿Qué pago la membresía? Entonces, brindamos capacitación, se da capacitación, se le paga capacitación a Linux Foundation. Yo también pago capacitación con Linux Foundation en sus diferentes cursos, en sus diferentes certificaciones, también las pago. Entonces, ellos dan capacitación y certifican a las personas que están cualificadas para administrar sus plataformas. Reja tiene su modelo de certificación, SUSE también tiene su modelo de certificación, Linux Foundation, como te das cuenta, tiene certificaciones, LPI, como en ese momento que estamos manejando, LPI también obviamente tiene su certificación y a su parte da cierta cantidad de dinero a Linux o apoyo a Linux, etc. Entonces, de esa manera se soporta. Vemos que es una cadena completamente, una capacitación y una certificación. Como también eventos, ellos también tienen ingresos a través de diferentes eventos, ¿vale? Como también donaciones. Las donaciones también realmente son uno de los pocos que más generan ingresos en las diferentes empresas enfocadas al software libre. Son uno de los principales fondos por donde ingresan. Obviamente, al ser software libre, mucho, mucho de este capital, cuando son completamente abiertos, como LibreOffice, en ese momento, es uno de los ejemplos de ellos, ellos muestran sus rendimientos financieros y dicen en qué lo invirtieron. Red Hat también, Canonical también, SUSE también. Toca buscarlo adecuadamente, ¿no? Hacen ese tipo de donaciones, saben qué se hace con cada uno de ellos. Es más, si nosotros nos dirigimos en este preciso momento, vamos acá para la parte de Canonical, vamos a buscar productos Ubuntu. Vamos a buscar acá Ubuntu. Si te das cuenta que cuando descargamos, en su momento, descargamos Ubuntu, para proceder a instalarlo en mi empresa, en mi hogar, o en este momento en una estancia virtual, él me decía, ven, ¿cómo quieres ayudar Ubuntu? No, voy a cancelar el consejo 1, ¿cómo lo quieres ayudar? Vas a donar 15 dólares, dirás una propina Canonical, 3 dólares para comunidades, etcétera. Y mira que tampoco es mucho, ¿listo? Entonces, de esa manera también se soportan ese tipo de comunidades, de esta manera se soportan ese tipo de entidades o empresas, para su funcionamiento. Bueno, continuamos. ¿De qué otra forma ellos se pueden ver beneficiados? Aparte de soporte, capacitación, certificación, certificaciones, eventos, donaciones, con otras empresas. Por ejemplo, hoy en día se sabe que Linux es uno de los sistemas más utilizados a nivel de servidores. Creería que el 99% de los servidores en la nube son Linux. Bueno, no tan, digamos que el 95%, el otro 4% es Units, el otro 1% es Windows. Pero las 500 supercomputadoras hoy en día corren Linux. Entonces, ¿cómo se benefician también ellos? Con otras empresas. ¿Qué significa? Que esas otras empresas le pagan a Canonical, a Red Hat, etcétera, para que adapte sus distribuciones para funcionar en Azure, dámese Microsoft, en OVH, en Amazon Web Service, en XYZ, instancias en la nube. Entonces dicen, mega Canonical, le hagamos un convenio a usted y yo, le pago tanto por instancia instalada, le pago un dólar, un ejemplo, por instancia habilitada con su distribución, pero ayúdame a adaptar tu kernel, a tu distribución, para que no me consuma tantos recursos en mi datacenter. Entonces, ellos hacen alianzas y sacan obviamente un beneficio económico de esas alianzas. También, pues, ellos apoyan de una forma u otra con código a los proyectos que están relacionados con esa instancia. Como sabrás, Ubuntu por debajo es Linux, así que Ubuntu va y ayuda a Linux Foundation. Entonces, acá es donde nosotros vemos Linux Foundation. Acá es donde nosotros vamos a darnos cuenta las membresías que uno paga normalmente. Entonces, tenemos membresías individual supporters o miembros corporativos. Y acá nos encontramos una gran infinidad de empresas que apoyan a software libre con desarrolladores, con dinero como AT&T, Cisco, Fujitsu, Google, Itachi, y como te das cuenta, por acá está Microsoft como miembro platino. O sea, da dinero a Linux Foundation para ser miembro platino y aparte de eso ayuda a nivel de desarrollo de código. Samsung, SUSE, Uber, Toyota, Tochiba, Citrus, Accenture, Alibaba. Bueno, encontramos una gran cantidad de empresas que una forma u otra están apoyando el desarrollo de software libre. Eso es un ejemplo de ello. Entonces, nosotros como usuarios finales, nosotros como microempresarios, como pequeñas empresas, nos vemos beneficiados de una manera u otra de todas esas empresas que ayudan al desarrollo del software libre. Entonces, como te das cuenta, es un negocio rentable. Nosotros, ¿cómo ganamos? Soporte principalmente, eventos y capacitaciones. Ellos ganan mucho más dinero, pues probablemente porque abarcan muchos más temas, pero el funcionamiento para las empresas open source de ganar dinero es ese. Soporte, capacitación y certificaciones, eventos, donaciones y alianzas con otras empresas. ¿Ves? No es nada complejo el negocio, no es nada difícil. Por eso es que a nivel de licenciamiento, nosotros cuando hablamos de licenciamiento o de implementaciones, nosotros decimos, software privativo en tú, ¿en qué inviertes? En el software privativo tú inviertes en licencia, ¿cierto? ¿Y qué más inviertes? Estás invirtiendo en implementación, ¿cierto? En capacitación, ¿cierto? Soporte y renovación. Y esa renovación incluye otra vez. O sea, esa renovación se vuelve a generar estos dos cosas adicionales. En cambio, si hablamos de software libre, entonces, ese es un modelo de venta que se utiliza mucho hoy en día a nivel open source. Le decimos a los clientes, usted no va a pagar licencia, esto se elimina y usted no va a pagar renovación. Entonces, son dos costos que se eliminan a las empresas y solamente pagan implementación, capacitación y soporte, ¿vale? Que normalmente puede ser un poco superior al soporte o a la implementación normal, una solución conocida, ¿cierto? Pero no estamos ahorrando la licencia inicial y la renovación porque las renovaciones son gratuitas. Por ejemplo, tú no pagas por renovar LibreOffice. La LibreOffice que sale ahorita dentro de un año, siete, no vas a pagar la renovación, ¿cierto? Vas a seguir utilizando solamente actualizar y listo. Va a ser completamente gratuito para ti, ¿vale? Entonces, este es el modelo que se utiliza en las empresas para vender sus soluciones y para ganar dinero, ¿vale? Bueno, con este video se termina este tópico, este tema. Ya en el siguiente, pues vamos a ir profundizando los diferentes temas que nos corresponden con ELPIC. Así que, nos vemos en el siguiente tópico. ¡Gracias! ¡Gracias!